Soy David del canal MrDedos Les voy a hacer la siguiente pregunta y quiero que sean totalmente sinceros ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron su teclado? Aunque si, ustedes creerán que es mentira o pensarán que pues es una bobada Pero el teclado mecánico se tiene que limpiar cada X tiempo ¿Por qué? Porque es el componente más sucio que podemos nosotros obtener Ya que este acumula una cantidad de basura bestial, literal O sea, ustedes no han visto por alrededor de los teclados Toda la cantidad de polvo que este mismo acumula La cantidad de suciedad, polvo, uñas, comida, aunque no lo crean Ustedes simplemente lo miran y dicen Wow, está limpio, está bien, no hay ningún problema Pero el teclado tiene una suciedad impresionante Si no me creen, simplemente tricen la cámara de su celular Le hacen zoom y van a ver que Xaina tiene una cantidad de polvo Una cantidad de suciedades que Dios mío Hasta pelos y no sé, van a encontrar de todo, literal Y si no me creen, hágalo usted mismo Hagan esta limpieza que es totalmente rápida, sencilla Y se pueden quedar, porque la verdad, el teclado sí se necesita limpiar Y conozco gente que yo les pregunto Hey, ¿cuándo ha sido la última vez que limpiaste tu teclado? Nunca Entonces eso hay que limpiarlo cada seis meses Seis meses a un año Como mínimo y como máximo Ok, ya teniendo esta información podemos empezar Antes de empezar con todo esto Necesito que usted con su celular Le tomen una foto a todo su teclado Para volver a colocar las keycaps Porque sí, se las vamos a quitar Además, también háganlo tipo en la noche Porque vamos a remojar nuestras keycaps ¿Por qué? Porque vamos a quitar las grasas de cada té con jabón líquido para platos Que son jabones, quita grasas Es muy eficiente, aunque no parezca Y además, quiero decir que próximamente voy a realizar un video de mi setup Y por eso estoy haciendo una organización y una limpieza del mismo Ahora teniendo esta información súper clara, podemos empezar Bueno, ya tenemos nuestro teclado Simplemente tenemos que quitar la keycaps Si tienen ustedes las herramientas sería lo mejor posible La que es para quitar keycaps Pero en mi caso yo la perdí, utilizaré mis dedos Y otra herramienta para realizar palanca Porque realmente esto hace que te demore más tiempo Y te va a dar unos dolores de dedos Entonces, si tienen la herramienta sería para ahorrar más tiempo Y para ahorrarte solo dolores de dedos Listo, ya cuando quitamos todas estas fichas Vamos a encontrar la suciedad que hay debajo de nuestro teclado Y la verdad, hay bastante Hay mucho polvo, uñas, mugre, lo que sea Y además quiero ver si soy Y no sé, si me acuerdo cuáles son las teclas del teclado Bueno, así quedó el total Hola, ¿cómo estás? Es una prueba de qué tal escribo sin la letra Bueno, la O y la Y, pues a parecer la confundo Pero en total, me sé las teclas, eso es importante Y así se ve Bueno, nosotros con una brocha vamos a intentar barrer toda esa suciedad Pero tengan cuidado que no se vaya por los huecos como el del espacio Porque la idea es que quede más limpio, no más sucio Y mucho menos por dentro Y con un isotopo más alcohol isopropílico Vamos limpiando cualquier suciedad que nosotros veamos Para tener una limpieza más profunda Bueno, como les comenté antes, vamos a utilizar jabón líquido ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues en un balde, en un plato, vamos a llenarlo de agua Y le vamos a echar a jabón líquido Quita grasa, claramente Y revolvemos Y ahí vamos a meter nuestra keycaps Para nosotros quitar las grasas de los mismos dedos Que está impregnada en la keycaps La dejamos remojando como unos 10-20 minuticos Y después vamos a sacar ficha por ficha La secamos en una toalla y la dejamos reposar afuera O en mi caso yo lo dejé en el ventilador Pero la dejamos reposar aproximadamente de 1 a 2 horas Para que se seque toda esta humedad Y ya cuando finalicemos con las fotos que les dije Que tenían que comenzar a tomar desde el comienzo Vamos a colocar tecla por tecla Y así no perder ninguna tecla O ponerlo en otro lugar que no se deba Y bueno, realmente como pueden ver Esto es totalmente fácil, no hay ningún problema Espero que este video te haya servido Que me regales un fuerte like Y hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!